Buenos días, del náhuatl mexcali, sí, 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 pencas de maguey cocidas, amiga. ¿Y saben qué? Aunque es tradicional y típico, bueno, como que ha agarrado una fuerza increíble hoy en día, ¿no, Soni? Ahí te va, Carlita. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. ¡Y salud! ¿Salud? ¿Y de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Del mexcali, maravilloso, efectivamente. Del mezcal, obviamente. ¿Cómo estás, Lore? ¿Bien, y tú? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto tenerte. Oye, sí, ya, de veras, la bandera de México en vez de nopal debería ser maguey. Le sacamos más jugo al maguey que al nopal, ¿no? Pues, claro. O sea, entonces ya tenemos, pues, el tequila, ¿no? Y el mezcalito, que de hecho fue primero el mezcal. ¿Y cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? Mira, de nutrientes no hay mucha diferencia. ¿Defectos? ¿Defectos? Tampoco. Tampoco. No, tampoco. Pero el procedimiento, pues, sí es totalmente diferente. Pero fíjate que cuando llegan los españoles a México, pues, se les sacaba su roncito, se les sacaba su vinito, se les sacaba su alcoholito. Y entonces, ¿qué hacen? Pues, descubren los alcoholes mexicanos, ¿no? Y entonces, empiezan a destilar y empiezan a hacer el mezcal. Y empiezan a apoyarse en el mezcal como una bebida embriagante. Antes, solo los sacerdotes podían tomarlos porque ya saben que eran rollos herméticos y que nada más los sacerdotes, y bien egoístas los sacerdotes, ¿verdad? Y no compartían hasta que llegaron los españoles y dijeron, ¿qué te pasa? No, 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 esto es para todos, esto es para el pueblo, y órale, y que se lo empiezan a tomar todos. Y, pues, la verdad es que ningún prehispánico dijo, ay, yo no me lo voy a tomar. Entraron con gusto al mezcalito, ¿no? Y tiene muchas propiedades porque fíjense que es de los pocos, ahora sí que bebidas, porque nada más está el tequila y el mezcal, que tienen una sustancia que se llama fructana. La fructana es maravillosa para el cuerpo porque entra y crea un ácido en el intestino que se hace como gelatina, que no deja que se, ahora sí que se cuelen las bacterias patógenas al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? No te enfermas, que vive el mezcal, que vive el mezcal. Claro, y te sube también como las defensas, ¿o no? Mira, te quita el estrés. ¿Y sabes que las enfermedades de dónde vienen son y? Pues del estrés. De muchas veces, claro. General, generalmente es del estrés. Y luego, aparte, esta gelatina que se forma en el intestino hace que se absorba mejor el calcio, el fósforo y el hierro. Entonces, eso hace que se nos quite un poquito la osteoporosis, si tenemos anemia se nos cura. O sea, que realmente el mezcal sí puede servir como una medicina. Claro. Oye, pero ¿y si tenemos, por ejemplo, gastritis, colitis y cosas así? No puede ser un poquito irritante para... No, qué bueno que me preguntas, porque justamente la fructana es inulina, que es completamente diferente a la insulina. Y cuando entra al tracto, las enzimas ni de la saliva ni del tracto sufren alteraciones. Entonces, cuando llegan al estómago, empiezan a sufrir las primeras alteraciones para convertirse en ácido botánico, que es lo que se pega en el intestino. Y quita molestias estomacales. Oye, pero ahora, estamos hablando de ciertas cantidades. No te vas a poner una borrachera con mezcal. No, no, no. Y te vas a sentir bien de la colitis o la calitis. No, no, no. Obviamente, cuando uno está hablando de bebidas, son muy ricas, es muy bueno degustarlas, es muy bueno probarlas, disfrutarlas, entenderlas y respetarlas. Respetarlas. El respeto. De veras, ¿eh? Cuando uno toma un alcoholito o algo así, pues es bueno para nuestro ser, para calmar, para apaciguar nuestra ira y todo esto. Pero nada más, pues una, un caballito. Obviamente, cuando ya te tomas dos, sí, Max, lo siento. ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? ¿Qué te preguntarías tú más, Lore? Por ejemplo, ¿el tequila o el mezcal? Es que depende de gustos. Si me preguntas a mí, que yo la verdad es que a mí no me gusta mucho el tequila, yo sí me voy por el mezcal. Me gusta todo el, no sé, la salicita y la naranjita y el ambiente. Los amigos. Los amigos. No le pregunten a Max del mezcal, pero bueno. Yo me voy por el mezcal porque tiene un sabor más ahumadito. A mí ese sabor me gusta. En el caso del tequila, pues a lo mejor es más, menos ahumado. Ah, ¿verdad? No, el tequila, pues hay mucha gente a la que le gusta el tequila, que a lo mejor no le gusta tanto. A mí me gusta bastante. ¿Y el mezcal te gusta? El mezcal también me agrada bastante el sabor. Pero bueno, ¿sabes una cosa? Después de eso, pues prefieres agüita, ¿no? Lo vas a empechar en el día siguiente. Bueno, también al día siguiente, te ayuda para todo. Aparte, oigan, el mezcal es personero, ¿eh? Aguas, porque puedes estar sentadito y sentirte muy bien y en el momento que te paras, te caes. Esas son las peores, que dices, no, estoy muy bien y de repente dices, ya le hace mucho peor. Y bueno, ¿y en qué momento? ¿Qué pasó? Le dio el aire. Sí, una vez que me fui a ver esto de los mezcales, me decía el chavo que cultivaba los agaves, me decía, no, si viera, la verdad es que el mezcal es muy bueno para curar los sustos. No, pues sí, ¿verdad? O sea, te tomas un mezcal y se te olvida. Se te olvida el susto. Y lo mejor es que cura los sustos. Sí, sí cura los sustos. Qué increíble. Entonces, el mezcal tiene origen aquí en México. Eso es lo más padre, ¿no? Hay denominación de origen, sí. Muy bien. O sea, el mezcal con dominación de origen va a venir obviamente de Oaxaca, de San Luis Potosí, de Durango, de Guerrero, Guerrero. ¿De dónde más? De Zacatecas, Zacatecas y de Zacatecas. Esos son los lugares de dominación de origen. Todo lo demás tengan cuidado porque a veces le echan un poquito de toxinas, agarran el maguey muy joven, no ha madurado lo suficiente. Y entonces echan cositas para que fermenten más rápido. Y ese es el maguey que cuando te tomas, te tomas el mezcal y arde la garganta, ni se lo acaben. Cambien de marca, yo no sé. El mezcal normalmente tiene que pasar, ahora sí que sin quemar absolutamente nada. ¿Tendrá un poquito más de procesos químicos, digamos, que el tequila? O sea, para poderlo hacer, digamos. No, en realidad lo más importante del mezcal es que la penca tenga por lo menos ocho años de vida. Ok. Cortan las hojas y las cosen en el horno. Ajá. Y ya después viene todo el proceso, ¿no? De destilado. Aquí el chiste es agarrar un buen maguey. Ok. Ok, que sea, o sea, que no sea los sabores, ya sabes, hay muchas variedades de maguey, hay 10 por lo menos buenas para el mezcal y el azul es el mejor para el tequila. Oye, pues yo los invito a todos a que digan ¡salud! ¡Salud, Víctor! ¡Víctor, salud! ¡Salud!